El bromuro de metilo es un fumigante que se ha utilizado comercialmente desde los años 30. Se aplica en la fumigación de suelos agrícolas y estructuras de almacenaje para controlar un amplio espectro de plagas, incluyendo hongos, bacterias, virus transmitidos por el suelo, malezas, insectos, ácaros, nemátodos y roedores. Sin embargo, a pesar de ser un eficiente plaguicida, este gas daña gravemente la capa de ozono y también elimina a los microorganismos benéficos. El bromuro de metilo es controlado por el Protocolo de Montreal, acuerdo internacional que promueve la eliminación de esta sustancia que daña la capa de ozono. Como parte del acuerdo a nivel internacional, México implementó el Plan Nacional de la Eliminación del Consumo de Bromuro de Metilo en México. Entre las acciones que se han implementado se encuentran la práctica del injerto en cultivos de hortalizas, principalmente melón, sandía, pepino, tomate, pimiento y chile. Esta técnica del injerto ha permitido obtener excelentes resultados en la producción y calidad en la cosecha, ya que permite la unión de dos plantas, las cuales proporcionan alguna cualidad de interés, como lo pueden ser tolerancia al estrés abiótico, prevención y tolerancia a enfermedades, aumento de vigor, ciclos de cultivos más largos y una mayor producción. Las pinzas para injerto facilitan esta práctica. Su diseño ergonómico es ideal para aplicar en las plántulas sin dañarlas. Pero, ¿dónde puedo conseguir este material? En ProAin Tecnología Agrícola contamos con pinzas de injerto en diferentes medidas que se pueden adaptar a las necesidades de tu cultivo. Solicita más información directamente con nuestros asesores de ventas a través de WhatsApp o visita nuestra tienda en línea www.proain.com, donde encontrarás esta y otras herramientas tecnológicas para la producción agrícola.